El gobierno de México y los gobiernos de los estados por los que correrá el Tren Maya llevarán a cabo el domingo 16 de diciembre el ritual de los pueblos originarios a la madre tierra para anuencia del tren. Maya, se trata de una ceremonia en la que representantes de los 12 pueblos originarios de Tiapas pedirán consentimiento a la madre tierra, en la antigua pista aérea en Palenque, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gossip también se llevará a cabo de manera simultánea en Exna y Becán, Campeche, Chichen Itza, Yucatán, Tenosique, Tabasco, y Tulum, Quintana Roo. ¿Qué es el Tren Maya? En septiembre se iniciarán los trabajos de rehabilitación de las vías férreas existentes de Palenque a Valladolid, pasando por Campeche y Mérida. El proyecto se encargará del ordenamiento territorial, la inclusión social, el cuidado del ambiente, el desarrollo económico y el fomento de la cultura, mediante la redistribución de flujos turísticos y de personas. El tren recorrerá alrededor de 1.500 kilómetros y contará inicialmente con 15 estaciones distribuidas en 5 estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sociedad también es considerado un proyecto incluyente y sustentable que protegerá los recursos naturales, al igual que el patrimonio histórico y cultural de los pueblos originarios y contribuirá además al ordenamiento territorial. De acuerdo con el proyecto, para minimizar el impacto ambiental y social, se utilizarán derechos de vía existentes, vías férreas, carreteras o líneas de transmisión de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad CFE. Así recibió a ML o el bastón de mando en el Zócalo según el último reporte de la SSPC de MX, 160.000 personas se dieron cita para la conmovedora ceremonia ritual de 68 pueblos indígenas. Foto, César Vicuña fue un ritual de purificación, de consagración con olor a incienso que impregnó el ambiente del Zócalo. Foto, César Vicuña, foto, César Vicuña el presidente López Obrador habló de la purificación de la vida pública de México, foto, César Vicuña el bastón de mando es el símbolo que se entrega a la autoridad de los pueblos originarios al recibir un mandato, foto, César Vicuña López Obrador es el primer mandatario en la historia del país en recibir el bastón de mando, foto, César Vicuña. Agentes de todas partes y de todas las clases esperaron pacientemente el saludo de su presidente, foto, César Vicuña López Obrador regresó a Palacio Nacional tal como salir en medio de saludos, abrazos y besos, foto, César Vicuña con López Obrador. La gente se volcó al festejo, con una transición de terciopelo sin manifestaciones ni estridencias, foto, César Vicuña en ese sentido, cabe descatar que de los 1.525 kilómetros de recorrido, casi el 95% cuenta con derecho de vía. En los tramos en los que el derecho de vía está por obtenerse, las autoridades buscarán asociar a los propietarios de la tierra con el proyecto y se procurará llegar a un acuerdo benéfico con los grupos sociales asentados en los derechos de vía. ¡Gracias!